Bien, para finalizar esta serie de vídeos sobre el editor nano, vamos a ver los atajos para buscar y reemplazar. Vamos a irnos, como siempre, a un fichero, en este caso el fichero que utilizamos en el vídeo anterior, y vamos a ver primero la opción de buscar. La opción de buscar y reemplazar la tenéis aquí en la ayuda, como veis es control W para buscar y control y barra inversa para reemplazar. Vamos a empezar con la opción de búsqueda. Para la opción de búsqueda vamos a pulsar control W, como veis aquí aparece la palabra buscar, dos puntos, y nos está diciendo que pongamos la palabra a buscar. Bien, voy a poner por ejemplo PIMODE, que sé que existe, y aquí, como veis, aparece la primera palabra que encuentra de PIMODE. Vamos a seguir. Para buscar la siguiente ocurrencia hay que pulsar el atajo ALT W. Ahí estaríamos en la segunda, este sería la tercera, y ya no encuentra más. Vamos a hacer otra búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar todos los bucles FOR. Bien, pues ponemos control W, vamos a poner la palabra en este caso FOR, y como veis aparece en la primera ocurrencia, de la palabra FOR, con ALT W aparece en la segunda, segundo bloque FOR, y ALT W ya no existen más bucles FOR. Bien, vamos ahora con la opción de reemplazar, que la tenemos, como podéis ver en la ayuda, pulsando el atajo control, y al gráfico, en este caso, para introducir la barra inversa. Vamos a poner, por ejemplo, PINDATA. PIN, espacio, data. En la opción de reemplazar, hay que primero introducir lo que queremos buscar, y después con qué queremos reemplazarlo. En este caso lo vamos a reemplazar por patilla DATOS. Bien, si le damos ENTER, nos presenta varias opciones. La opción SI sería reemplazar esta ocurrencia en particular. Si le damos AT, lo hará con TODAS. Si decimos que no, esta no la reemplazará, y con control C cancelamos. Vamos a hacer primero la opción única, si yo le pongo S, reemplaza esa ocurrencia. Fijaros que he puesto en la fila superior a la que estamos ahora mismo, ha puesto patilla DATOS. Si ahora le doy a la tecla T, me cambia todas las del documento. Si repasamos el documento, veréis que la definición ha cambiado patilla DATOS, en el PIMO de patilla DATOS y en todo el documento. Esto es muy útil a la hora de cambiar una variable o una constante en una fuente o en un fichero fuente de programación. Bien, y con esto creo que me ha quedado bastante claro las opciones de búsqueda y reemplazo. Bien, lo ideal para que tengáis posibilidad de encontrar más información sobre esto, pues podéis perfectamente iros a control G, que ya lo hemos explicado, para la ayuda, aquí la ayuda está traducida al castellano, tenéis todas las combinaciones de teclas, muchas más de las que hemos visto en estos vídeos. Yo creo que con las que hemos visto en los vídeos, pues tenéis más que suficiente. Por ejemplo, si queremos colorear o no la sintaxis, pues tenemos AL Y, vamos a buscarla, vamos a utilizarla, AL Y nos permite colorear o no el documento. Y así, con un montón de opciones más que tenéis por aquí, recordad que el acento circunflejo se sustituye por la tecla control y la tecla M por ALT, en este caso. Bien, estas flechas que tenéis aquí sirven para indicar flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. Por ejemplo, para seguir buscando, podemos buscar con las flechas ALT, flecha hacia arriba, lo que haría búsqueda hacia el principio del documento, y ALT con la flecha hacia abajo, buscaría hacia adelante. Podemos probarlo también. Vamos a salir de aquí, de la ayuda, y por ejemplo, vamos a buscar, con la opción CTRL W, vamos a buscar, por ejemplo, PIN CLK. Bien, ahí he encontrado la primera, como veis, vamos a ir a, con ALT y la tecla de flecha hacia abajo, vamos a encontrar la siguiente, ahí la tenéis, la siguiente, ahí la tenéis, y si quiero ir hacia atrás, pues pulso la flecha hacia arriba, manteniendo la tecla ALT pulsada, y vemos que nos vamos a la siguiente o a la anterior, dependiendo de qué tecla pulsemos. Bien, aparte de la ayuda que tenéis aquí, aquí tenéis una ayuda que está dentro del propio nano, también tenéis, como en casi todos los comandos de Linux, tenéis la posibilidad de, vamos a abrir un terminal, vamos a aumentarlo, con CTRL MÁS, de utilizar la página del manual. La página del manual, si lo hacéis, pues tenéis una descripción, las opciones de la línea de comandos antes de invocar el nano, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, también tenéis internet para buscar más información sobre el editor. Pero yo creo que con las cuatro vídeos que hemos dedicado al nano, ya os podéis hacer una idea de cómo manejar este pequeño editor de texto para Linux. Vale, pues aquí lo dejamos. Hasta luego.